Sí, es el cumpleaños número 93 del club, así que bueno, estamos con preparativos para hacer unos festejos este fin de semana y durante todo el mes. Bien, contanos de qué se trata. Bien, este sábado vamos a hacer la gran cena aniversario, la vamos a hacer en Letual, como es de costumbre. Tenemos un menú previsto ya con una entrada de empanada de carnes, después vamos a hacer el popular por ahí asado con ensaladas varias. Vamos a hacer postrelado y vamos a extender la noche con trasnoche. Estamos invitando obviamente a todos los socios o a toda la gente que haya pasado en algún momento por el club y que quiera acercarse a disfrutar de una linda noche en Letual. Bien, ¿cómo vienen las reservas? ¿Hasta cuándo tiene tiempo justamente la gente para poder participar de la misma? Bien, las reservas vienen muy bien. Hasta el viernes tenemos tiempo para recibir reservas. Lo pueden hacer llamando al número 420-172, que es el número de la Secretaría del Club. Y después obviamente en la noche algunos lugares más vamos a tener, pero bueno, que la gente no se confíe y que haga las reservas hasta el viernes. Bien, ¿qué costo tienen las tarjetas? Bien, las tarjetas para los mayores van a estar en 400 pesos y para los menores, que es de 5 a 12 años, vamos a estar en 300 pesos. Al igual que para los deportistas sea la edad que tengan. Bien, es un mimo para que ellos también puedan participar del evento gastronómico. Claro, siempre obviamente la idea es que disfruten sobre todo los deportistas del club y todos los que han pasado por el club. Después, seguramente en la noche se hará la venta de bebidas aparte de la tarjeta. Bien, bueno, más allá de la gastronomía, siempre hay algo más, ¿no? Dentro de las cenas hay reconocimiento, se va a presentar a la nueva soberana y demás, ¿no? Sí, vamos a hacer la elección de la nueva reina que nos va a representar durante el próximo año. Vamos a hacer algunos reconocimientos que por el momento no se pueden nombrar, que van a ser sorpresas. Porque siempre hay gente que en la institución ha dejado un paso importante y bueno, también merece ese reconocimiento. Ese reconocimiento, exactamente, sí. Y bueno, después vamos a disfrutar de la noche, haciendo un poquito de bailable después de la cena. Así que la idea es que todos puedan disfrutar de la noche. Es que en el ritual no podemos hacer un poco de pachanga, ¿no? Exactamente, sí, sí, la idea es eso. Y bueno, lo que vamos a hacer también para que la gente se quede tranquila es tratar de calefaccionar un poco el salón, viendo las temperaturas como se vienen dando. Así que que vengan tranquilos que va a estar calefaccionado el salón. Bien, bueno, un año que, bueno, por ahí siempre los clubes en lo económico lo sufren un poco y demás, pero es momento del festejo, ¿no? De la celebración. Exactamente, ya como venimos ya festejando a lo largo de este último año, triunfos deportivos, por ahí algunas cuestiones que se vienen consiguiendo a nivel institucional, a nivel infraestructura. Bueno, seguir festejando en este caso con el cumpleaños y siempre tratando de juntar a la familia centralista y por ahí de reconocer también a los que vienen trabajando día a día, todos los días en el club. Bien, 93 años, ¿eh? No es fácil sostener una institución tantos años y con proyección, por supuesto, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, la idea, como veníamos diciendo, es festejar esto y brindar por muchos años más. Por supuesto. Reiteramos entonces hasta el viernes, y un poquito más, la posibilidad de participar de la cena. Exactamente, hasta el viernes pueden llamar al teléfono o acercarse personalmente a la secretaría o con algún miembro de comisión directiva que puedan conocer.